Venga para arriba Alberto. Muy bien, tira, va muy bien, tira. Agua no tenemos aquí, agua ahora mismo. Si estás en meta ya, si estás en meta, que es para abajo todo. Vámonos. Hay que sacar la hoja, pero es que ya está la linchufa, si hay que ir a alguien. Van todos secos. Ah, no, pues había que sacar algo. Venga, Manuel. Venga, vente. Que tenga prisa de taquete y termina antes. Venga, Pablo.